Si el extremo brasileño Víctor Jácari, el cual se está hablando muchísimo hoy en día y estaría próximo a llegar a Esporte Cristal si no hay ningún inconveniente para mí, que se recontra va a pasear en el torneo peruano, más que seguro ¿Cómo están gente de Fueros? Soy yo, tu celeste favorito, otra vez por aquí en el sitio oficial de todos los hinchas, el canal que te habla sin medias tindas y esta vez, para seguir hablando del mejor equipo del Perú, lo que es la pretemporada hoy en día todos tienen nerviosos, hoy en día todos están pendientes de cómo se refuerza Esporte en Cristal es la realidad, y este brasileño es muy bueno, es muy bueno fíjense su jugada reciente, ni siquiera digo que hable de la jugada de hace tiempo la reciente es mira su gambeta, mira su velocidad, mira el atrevimiento que tiene un jugador que salió de la nada de carpeta, Cristal tenía en carpeta jugadores de segundo Brasil, ese de primera, que está obviamente visualizado por el Aro Scouting que Enderson Moreira lo recomendó en su momento, y la verdad que cayó genial porque no va a renovar con su equipo, no va a renovar, va a estar libre Cristal tiene que aprovechar ese momento, un jugador de grandes características un jugador que el entrenador lo pide, que el entrenador lo está exigiendo está perfecto, ahora hay que convencerlo y sabes qué, un dato que capaz no sabías, este jugador ya hizo equipo con Ignacio da Silva qué mejor jugador como Ignacio para recomendarle, motivarlo a venir a jugar en Cristal decirle, vas a jugar en el club más grande vas a jugar en el club que mejor deja representado el Perú y vas a tener una vitrina garantizada internacionalmente acá la hinchada te va a apoyar Cristal es familia Cristal apoya en las buenas y en las malas Cristal sabe lo que es jugar bien internacionalmente y campeonar en el torneo local Víctor, no hay mucho que pensar vas a llegar a un grande continente no por el simple hecho de que hinchas digan soy popular, no vas a llegar a un grande que en el ranking, que en números, que en hazañas internacionales lo demuestra el resto son puras palabras así que Celeste este Jal ilusiona este mucho más se vienen mucho más y sabes qué más dateado que parece que tenemos 9 y el 9 vendría de Argentina hay que estar atentos a la página de Club Sport de Cristal pero ojo, tranquilo porque se estarían haciendo oficiales pasando Navidad y dime tú, cervecero viajas a Bolivia a la fase 2 y si es así nos vemos allá Fuerza Cristal com Fuerza 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 Fuerza